Hola, soy Ricky Guide. Hay un lugar secreto, una playa pequeñita, rodeada de puras formaciones rocosas. Ni siquiera aparece en el mapa. Para llegar ahí, tienes que caminar hasta el límite sur de Dominical, escalar las formaciones rocosas, o vaya hasta la costanera y conduzca un kilómetro al sur de Dominical. Y luego, utilice su 4x4 para llegar hasta la playa. Aquí no hay baños, no hay duchas ni lugares para cambiarse. Solo hay oleaje suave, arena suave y belleza. Tienes que cuidar tus cosas y a ti mismo, porque aquí tampoco hay salvavidas. Nos vemos adelante.